Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de OpenWebinars. Mi nombre es Mario Pérez y hoy vengo a contaros un poco qué es Ansible. Ansible es un software que automatiza el aprovisionamiento de software, la gestión de configuraciones y el despliegue de aplicaciones. Se categoriza como una herramienta de orquestación y es muy útil para los administradores de sistemas o para los DevOps. En otras palabras Ansible permite a los DevOps gestionar sus servidores, su configuración y sus aplicaciones de una manera sencilla, robusta y paralela que es lo que al final se busca en el desarrollo de software. Que sea sencillo, que sea robusto y que sea fácil de utilizar. Además si Ansible nos permite ejecutar las tareas de forma paralela pues mejor que mejor porque tardaremos mucho menos en configurar diferentes servidores. Ansible gestiona dos partes de un sistema. Una es el controlador y otra es el nodo, aunque ahora hablaré de ello. Un controlador se conecta a otro nodo que puede ser un servidor de base de datos, puede ser un servidor web o puede ser un balanceador de carga como veremos más adelante en el curso de Ansible en OpenWebinars. Este controlador se conecta a través de SSH para a los nodos, a los diferentes nodos y únicamente requiere Python en el servidor remoto en el que se vaya a ejecutar para poder utilizarlo. Python se tiene que instalar en los nodos, no es necesario que se instale en otro sitio más como por ejemplo en nuestra máquina local. Además utiliza YAML para describir las acciones a realizar y las configuraciones que se deben propagar a los diferentes nodos. ¿Por qué se utiliza YAML? Porque es una manera de que una persona o un desarrollador escriban un proyecto de Ansible y es bastante más fácil de leer para una persona que por ejemplo un XML o un JSON. Es simplemente mucho más descriptivo, mucho más claro y mucho más limpio. Un dato curioso es que Ansible es usado en la literatura de ciencia ficción para describir un dispositivo de comunicación más rápido que la luz, es decir, un dispositivo de comunicación instantáneo. Fue acuñado en el 66 y posteriormente utilizado por Orson Scott Card en su novela El juego de Ender. Aunque luego se ha hecho mención a Ansible más adelante. Bueno, aparte de esto el autor de Ansible es Michael Dejan y el repositorio con el código de la herramienta se aloja en Github. El proyecto tiene una comunidad muy grande y activa detrás y eso es muy importante a la hora de buscar una herramienta de orquestación como es Ansible. Si entramos en el repositorio veremos que está marcado como favorito por más de 23.000 personas, que tiene casi 8.000 forks, que tiene 2.200 issues y 1.156 pull request. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que su comunidad es muy activa, que el proyecto tiene mucho movimiento y aparte de eso, bueno, pues la documentación de Ansible es bastante extensa y bastante completa. Su disponibilidad es bastante clara. Se distribuye en Fedora y en Red Hat Enterprise Linux, en CentOS y en Scientific Linux mediante los paquetes Apple, que son los extra packages for Enterprise Linux. Por otra parte, está disponible para diferentes distribuciones Linux, aparte de las que ya hemos mencionado, y lo podemos encontrar desde un buscador de paquetes como puede ser este. Aquí tenemos Ansible, disponible para instalar en diferentes sistemas, como por ejemplo SUSE, Slackware o Ubuntu 16.04, que es la que vamos a utilizar en este curso. También está disponible para Mac, sin embargo, no está disponible para Windows. Aunque no esté disponible para Windows, se puede utilizar Ansible, haciendo uso de máquinas virtuales en background, haciendo uso del bus de Windows 10, del bus de Ubuntu para Windows 10, aunque esté en fase beta. Y bueno, al final tenemos diferentes opciones para usar Ansible en Windows y no tenemos que estar ligados a un entorno Mac o a un entorno Linux para poder desarrollar un proyecto. En cuanto a la arquitectura, en Ansible existen dos tipos de servidores. El primero es el controlador y el segundo es el nodo. Un controlador es la máquina desde la que comienza la orquestación. Un nodo, sin embargo, es manejado por el controlador a través de SSH. Es decir, un nodo es orquestado por un controlador. En cuanto a la arquitectura de Ansible, tenemos aquí una que podría ser un ejemplo bastante válido. Esta sería el controlador y va a gestionar o va a orquestar diferentes nodos de forma paralela. Unos cuantos enlaces de interés son los siguientes. El primero es la página oficial de Ansible y el segundo es la documentación. Creo que para cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto en Ansible es muy importante haberse leído la documentación completa porque es muy extensa, es muy detallada y tiene bastante soporte. Está muy mantenida por Ansible y la verdad es que es realmente útil.